Vámonos a la información, esto es La Verdad de Oaxaca. Fíjate que en nuestro estado los casos de tuberculosis, de esta enfermedad, registraron un incremento de un 65%. Esto ocurre previo a la temporada invernal, donde la COVID-19, como hablábamos, todavía no experimenta un repunte de contagios. Sin embargo, las enfermedades respiratorias, incluyendo la tuberculosis, ya se están incrementando hasta en un 65%, esto en comparación con lo que se reportó en el año 2021. De acuerdo con el boletín epidemiológico, la semana número 43, que es este lunes, se sumaron en Oaxaca 460 casos de tuberculosis respiratoria, 273 de hombres y 187 en mujeres. Hay 182 casos más en comparación con los que se reportaron el año pasado en estas fechas en 2021. Bueno, algo que hay que saber es que, a diferencia de COVID-19 o la influenza que las ocasiona un virus, la tuberculosis es causada por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Pero el medio de transmisión es el mismo. De una persona a otra, se contagia a través de gotitas que se expulsan al hablar o al gritar y que quedan suspendidas en el aire. Dependiendo del área en que se multiplica la bacteria, puede causar síntomas como tos intensa. Ojo con estos síntomas, porque son los que podemos, y con los que podemos identificar si alguien tiene tuberculosis, que no se confunda con COVID-19 y que no se confunda con influenza. Te comento que estos síntomas es tos intensa por más de tres semanas. Un dolor fuerte en el pecho, tos con sangre, flemas, pero también se pueden presentar otros síntomas como debilidad, como fatiga, pérdida de peso, falta de apetito, escalofríos, escalofríos, fiebre y sudores nocturnos. Así que inmediatamente, si alguien reconoce estos síntomas, pues tiene que acudir al centro de salud para recibir la atención oportuna. Algo más, hay vacunas ya contra la influenza, que en esta temporada estacional, que comenzó en la semana número 40, suma ya cinco casos confirmados. Así como contra COVID-19, que en la semana del 6 al 12 de noviembre, todavía causó el fallecimiento de cuatro personas más, junto con 68 casos de COVID-19. Sí va a la baja, pero aún está presente. Así que no bajemos la guardia. Bueno, platiquemos de otra cosa. Esta noticia me da mucho gusto compartirla, porque te voy a hablar del municipio de San Antonio de la Cal, conurbado de la ciudad de Oaxaca, famoso por muchas cosas. Y tengo una opinión del ciudadano Porfirio Santos Matías, que nos habla de cómo este municipio recuperó su autonomía y gobernabilidad. Está en el proceso de recuperar su gobernabilidad. Nada es más satisfactorio para cualquier comunidad que el poder gobernarse a sí misma. Sobre todo tras un periodo en el que personas ajenas a este municipio decidieron el rumbo de los recursos. Dejaron en ceros las arcas municipales de San Antonio de la Cal. No dejaron obra alguna. Además de una inestabilidad que permanece hasta el momento, y las autoridades en el presente tampoco han podido hacer nada. Te quiero presentar estos documentos que son oficiales. Esta es la convocatoria. Es el segundo documento del que te quiero hablar. Te quiero presentar el documento anterior. Es una convocatoria este de parte del IEPCO para que se realicen elecciones el domingo 11 de diciembre de este año. En San Antonio de la Cal. Y la otra que te quiero presentar. Dame la primera, por favor. Esta es la importante. Bueno, las dos lo son. Efectos de la sentencia. En el punto A, se modifica la convocatoria controvertida a fin de que, en resumen, las autoridades que sean electas lo hagan en el municipio de San Antonio de la Cal. gobiernen desde el primero de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2025. Es importante que van a poder gobernar los tres años quien sea electo. Debo recordar que esta nota nos la hizo llegar Porfirio Santos Matías, un personaje de San Antonio de la Cal que ha trabajado arduamente para poder llevar diferentes recursos, algunos apoyos a esta comunidad. Pero lo importante aquí es que van a recuperar su gobernabilidad después de que tuvieron administradores, que tuvieron violencia interna por los propios pobladores de San Antonio de la Cal que unos aprobaban una elección y otros las tumbaban a través de tribunales. Total, que ahora sí va a haber certidumbre. Pero, aquí lo importante, los ciudadanos de San Antonio de la Cal tienen que estar muy atentos al perfil de los candidatos hacia su presidencia y sus equipos. Deben poder distinguir entre quienes trabajan y han trabajado su municipio y entre quienes solo siembran discordia e infunden mentiras con guerras sucias de bajo nivel que solo dañan a la comunidad que entorpecen los procesos de elección teniendo como riesgo el volver a repetir la historia que lamentablemente ya han vivido. Esto es en la opinión de Porfirio Santos Matías a quien te presenté en imagen pero más importante aún están en la ruta de recuperar su propio gobierno, su autonomía. Bien, te platico otra cosa. Fíjate que en Santa Lucía del Camino detuvieron a un prestamista de estos colombianos. Nacionalidad colombiana. Ya lo sabes, vienen aquí distribuyen dinero y es el llamado préstamos de gota a gota porque diariamente están haciendo un cobro con intereses muy elevados y el problema con estas organizaciones de colombianos es que a quien no les paga en tiempo y forma corren el riesgo de estar agredidos físicamente en sus familias, sus hijos. Bueno, hay casos donde se habla incluso de homicidios por causa de no pagar este dinero que ellos prestan. Pues lo que ocurrió en Santa Lucía del Camino es que en la colonia Antiguo Aeropuerto elementos de seguridad detuvieron a este sujeto. Ya está ahí en pantalla, de origen colombiano. Este individuo se encontraba en actitud evasiva intentando esconderse tras una pared pero los policías municipales decidieron presentarse físicamente con este señor de 45 años de edad de origen colombiano que dijo llamarse Giovanni. Se detectó un automóvil marca Hyundai tipo Atos de color azul que presuntamente es propiedad de este individuo. Tomó una actitud agresiva frente a los elementos de seguridad así que pues tuvieron que revisar por qué su actitud y le encontraron la cantidad de 3.980 pesos en efectivo, tarjetas de presentación, con la leyenda créditos al instante con negocios propios porque así es como ellos garantizan lo pongo entre comillas sus préstamos. Si tienes un negocio cualquiera te prestan en ese momento y pasan diariamente a tu lugar de negocio a cobrarte. Bueno, pues ante el hallazgo el sujeto todavía se portó más agresivo con los policías intentó subirse a su automóvil cuando lo impidieron entonces golpeó a los uniformados así que el detenido fue, el individuo fue detenido por el delito de resistencia de particulares está puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. Atentos por favor mis queridos hermanos no contraten préstamos con estas personas se exponen a ser agredidos físicamente ustedes y su familia y la situación es muy dura así lo entendemos pero esta no es la forma de poder solucionar un problema se meten en más problemas si son una mafia completa que te repito han sido ligados a homicidios en el Estado de Oaxaca y en todo el país procura no meterte en situaciones como esta. Y mira otro tema que tengo que decirlo fuerte y claro ha crecido la violencia contra las mujeres en tres agencias de Oaxaca de Juárez hoy se hubo la presentación de las actividades posteriores al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer del Instituto Municipal de la Mujer en Oaxaca de Juárez y nos comunicaron que en las agencias San Juan Chapultepec en el ejido Guadalupe Victoria y en la colonia Dolores es donde se presenta un alto índice de violencia contra mujeres por eso es que estas agencias en estas agencias se van a realizar la pinta de murales para visibilizar la violencia contra las mujeres a través de distintas expresiones artísticas hechas por creadoras oaxaqueñas frente a Elizabeth Domínguez que es la directora del Instituto Municipal de la Mujer recordó que a través de este instituto se brinda asesoría atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia que aunque no son temas de emergencia en su mayoría coinciden por ser temas de violencia familiar gestiones de divorcio pensión alimenticia así como hay asesoría para la denuncia de algún tipo de abuso sexual no dejemos de lado esto el Instituto Municipal de la Mujer está ahí para servirlas para atenderlas así que este estos próximos 16 días va a haber activismo en torno al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia que fue el día de ayer que es el 25 de noviembre Día Internacional de la Violencia contra la Mujer y desgraciadamente los números van a la alza en vez de tranquilizar las cosas de razonar de calmar no los índices de violencia van hacia arriba bueno te comento ahora las notas las notas